Saler diseña y fabrica soluciones integrales para la depuración y la reutilización de las aguas residuales urbanas, es decir, las aguas generadas en pequeñas y medianas poblaciones, hoteles y centros turísticos, hospitales y centros de salud y campamentos modulares. Para poblaciones de hasta 50 habitantes y fabricados bajo la norma UNEM 12.566, disponemos de equipos más sencillos como los sistemas de decantación-digestión, fosas sépticas convencionales con posibilidad de añadir filtros biológicos para aumentar su rendimiento. Estos equipos son aptos para realizar un vertido posterior mediante infiltración al terreno. Para tratar las aguas generadas por poblaciones de 50 a 2.000 habitantes, SALER recomienda instalar un sistema que incluya las siguientes fases. Para empezar, después del bombeo en caso necesario, el sistema de pretratamiento escogido dependerá del presupuesto disponible y del grado de automatización requerido. Así, se optará por una reja manual cuando se busque la solución más económica o por una automática como un tamiz helicoidal o un tamiz rotativo en caso de que se busque la opción más cómoda y que se disponga de mayor presupuesto. A continuación, la línea de tratamiento para aguas urbanas debe incluir una cámara separadora de grasas de naturaleza orgánica. En la fase secundaria, la línea incluirá un tratamiento biológico cuya elección dependerá de si va a ser vertido al terreno mediante zanjas filtrantes o a un cauce natural y de otros factores como los límites de vertido, la necesidad de reutilización del agua y la superficie y el presupuesto disponibles. Entre los tratamientos biológicos de nuestro catálogo, para este tipo de aguas, en sales recomendamos depuradoras modelo Oxirrec-C u Oxirrec-Dec de fangos activos de baja carga en versiones convencionales o con eliminación de nitrógeno y fósforo para dar cumplimiento con los límites de vertido más estrictos. Modelos LBR, filtros biológicos recirculados que son equipos de muy bajo consumo energético y altos rendimientos ideales para zonas rurales con poblaciones con aumento de población estival. Modelos BIO, sistemas MB-BR o lecho móvil que ocupan poco espacio garantizando altos rendimientos con admisión de altas cargas de entrada. Y modelos MBR mediante bioreactores de membranas de ultrafiltración con calidad total de vertido apto para reutilización y poco espacio de implantación. En los otros casos, si queremos agregar un sistema de reutilización del agua depurada, podremos incluir cualquiera de nuestras plantas compactas con tecnología de microfiltración, filtración o ultrafiltración. Para tratar las aguas generadas por poblaciones más numerosas, cambiaremos la fase de pretratamiento por una PPC, planta de pretratamiento compacta, y para la fase de tratamiento secundario, en lugar de estar instalado dentro de un tanque de PRFV, la tecnología escogida iría en tanques de placas, a montar in situ o en obra civil. Esta es la configuración básica de una planta de tratamiento de aguas urbanas. En cualquier caso, para configurar la solución que más se ajusta a sus necesidades, le recomendamos que se ponga en contacto con nuestros expertos en depuración y ellos estudiarán la mejor solución posible.